Música 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 Porque yo y el delito Ayolando se quiere volviel Así que yo Solo me pongo Seguiré esperando que tu carombo vuelva a seguir aquí En mi ruta Seguiré esperando que tu carombo vuelva a seguir aquí Con un tiempo que el sol Seguiré esperando que tu carombo vuelva a seguir aquí En mi ruta Seguiré esperando que tu carombo vuelva a seguir aquí Con un tiempo que el sol Gracias señores, todas las respuestas a esta canción es nueva.